Hola, bienvenidos a Camping en Acción, en esta ocasión transmitiendo desde casa. Aprovechando que estamos aquí, te voy a enseñar a preparar un objeto que todo superviviente, campista o persona que hace vida al aire libre debe de traer en su equipo básico. El día de hoy te voy a enseñar a preparar una hornilla de emergencia o estufa de emergencia. Esto te va a servir para esos días lluviosos donde no puedes hacer un fuego, donde no puedes salir, pero quieres disfrutar tu café bien caliente. Acompáñame, hornilla de emergencia desde Camping en Acción. Para hacer nuestra hornilla de emergencia necesitaremos lo siguiente, cartón, preferentemente largo, un recipiente donde vamos a derretir la cera, nuestra navaja de bolsillo o cúter, la cera de las velas, esta pequeña lata que es el contenedor del atún, algo con que marcar y una regla. Vamos a utilizar nuestra lata de atún para sacar el grosor del cartón que va a ir al interior de nuestra lata. Lo vamos a poner bien en la orilla, de esta manera, y vamos a comenzar a marcar. Muchas veces no es necesario que tengas un marcador, también lo podemos hacer con la misma navaja. Ahora, podemos dejar líneas para sacar el grosor y así vamos a continuar hasta que terminemos. Una vez que ya tenemos rayado nuestro cartón, podemos utilizar nuestra navaja de bolsillo o nuestro cúter. Podemos utilizar la regla como guía y podemos comenzar a cortar. Al final, nos quedarán dos tiras como esta. Es importante que tú las tiras las tomes y las empieces a doblar un poco para que sea más fácil de manejar. Las puedes apretar para que pierdan un poco la rigidez y sean más fáciles de manipular. Ya terminamos de aflojar nuestras tiras de cartón, de ponerlas un poquito más blandas. La vamos a sujetar y vamos a comenzar a hacer una espiral con cada una de nuestras tiras de cartón. De esta manera. En este caso, yo voy a utilizar dos tiras de cartón porque una sola no me va a bastar para cubrir el ancho de mi lata de atún. Vamos a hacer esta espiral. Una vez que lo tengamos y no queremos perder la presión, nos podemos apoyar de un pequeño alfiler como este para sujetarla y nos quede la forma circular. Tal como en estos dos que ya tengo de muestra. Una vez que ya tengo este pequeño círculo que hemos estado viendo, vamos a tomar la segunda tira. Y lo vamos a hacer a contra. Es decir, vamos a enrollar en sentido contrario a la primera. Yo te sugiero que sí quede ajustado, pero no tanto, porque en esas ranuras que están quedando ahí, es donde va a entrar posteriormente nuestra cera derretida. Vamos a ver, más o menos, esta es la medida de la lata de atún. La vamos a colocar. Y sí, más o menos, quedó de la medida que nosotros necesitamos. Y te va a quedar algo así. Una vez que ya tenemos nuestro cartón dentro de nuestra lata de atún, vamos a proceder a deshacer nuestra vela. Lo podemos hacer en trozos, la podemos raspar, lo podemos hacer en rebanadas, como tú te acomodes. Todo va a servir. En este caso, lo estoy haciendo en rebanadas, pero tú puedes trocear tu velo. Es importante que este pabilo que tú ves aquí, se lo cortes, porque después nos puede utilizar para ponerlo al centro de nuestra lata, de esta manera, para el encendido. Vamos a seguir trozando y vamos a depositar nuestra cera en nuestro recipiente, para después ponerlo al fuego. Vamos a esperar a que se derrita. Una vez que nuestra cera está completamente derretida y en estado líquido, tienes que ser muy cuidadoso. Si tú eres menor de edad, tienes que solicitar el apoyo de tus papás, porque esto puede ser peligroso. Esto está muy caliente, lo vamos a sujetar con un trapo. Y nuestra lata, que aquí ya la tenemos, vamos a vaciar la cera. Vamos a tratar de esparcirla de la mejor manera por toda la lata, de esta manera. Y una vez que terminemos de vaciar toda nuestra cera, que va entrando dentro del cartón, la dejaremos enfriar un rato. Yo la verdad soy muy impaciente y yo lo que hago es la meto al congelador o al refrigerador, para que se enfríe un poco más rápido. Pero eso ya depende de cada quien. Una vez que hemos sacado nuestra hornilla del refrigerador, va a tener la siguiente apariencia. Vamos a proceder a encenderla, para ver qué tipo de llama nos ofrece y cómo enciende. Si te fijas, nos ofrece una llama constante, un poco alta, y en condiciones de oscuridad, nos va a iluminar bastante bien en un espacio cerrado. Ahora vamos a hacer una prueba, por aquí tengo mi olla de campamento, donde caliento mi café. La vamos a poner aquí, si te fijas, la llama va creciendo un poco, se va expandiendo. Y aquí vamos a calentar nuestra agua. Vamos a ver si alcanzamos el punto de ebullición. Y después de aproximadamente 10 minutos, es hora del café. Con mucho cuidado lo servimos, está hirviendo. Listo, hemos salvado la noche, tenemos un rico café, para pasar la velada. Espero que te haya gustado, hornilla de emergencia, estofa de emergencia, camping en acción, suscríbete y danos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!